Hoy te enseño a preparar este pollito al horno bajo en condimentos, así como tú me lo estás pidiendo y te aseguro que en cualquier cocina que vayas, estos insumos los vas a encontrar para que puedas preparar un pollito al horno bien delicioso como este. Aquí tengo un pollo entero troceado en presas de un octavo y lo vamos a sazonar con los siguientes ingredientes. Sal al gusto, dos cucharadas de vinagre tinto, dos cucharadas de sillao o salsa de soya, comino al gusto, pimienta al gusto, una cucharada bien colmada de pasta de ajo y para aromatizar utilizaremos un poco de romero fresco que también lo podrías reemplazar con romero seco. También le echaremos el jugo de tres naranjas. Lo masajeamos muy bien para que todas las presas agarren el saborcito de estos condimentos. Luego lo cubrimos con film y lo llevamos al frío por dos horas para quemarín. Si es posible lo pueden dejar toda una noche que sería mucho mejor. Luego cubrimos con papel aluminio para concentrar el calor de manera uniforme y lo llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados por 20 minutos. Pasados los 20 minutos en el horno, las presas están casi cocidas y reservamos el juguito que soltó para preparar la salsa con la que acompañaremos el pollo al horno. Dejamos un poco de jugo en la bandeja para que las presas no se sequen y lo llevamos nuevamente al horno por unos 15 minutos más a 220 grados centígrados para que se doren. Al cabo de 7 minutos desde que regresó el pollo al horno, lo sacamos para bañarlo con su juguito y que las presas no queden muy secas. Queremos que nos queden doraditos por fuera pero suaves y jugosas por dentro, ayudando así a que se mantengan jugosas. Mientras se doran las presas preparamos la salsa. En la olla derritimos una cucharada de margarina o mantequilla a fuego lento. Agregamos dos cucharadas de harina y removemos constantemente hasta formar el rousse. Luego agregamos poco a poco el caldito reservado del pollo al horno, removiendo constantemente para evitar grumos. Dejamos hervir por unos 5 minutos o hasta alcanzar la textura deseada. Corregimos el punto de sal y nos aseguramos de que la salsa tenga la textura adecuada y a que espesará mientras reposa. En total las presas de pollo estuvieron en el horno durante 40 minutos. Aunque no tienen un color muy intenso debido a que hemos preparado un aderezo bajo en condimento a pedido de ustedes, les aseguro que este pollito ha quedado espectacular. Bien delicioso y como ven es súper sencillo de preparar. En esta ocasión lo acompañaré con una ensalada de fideo, pero tú puedes elegir la guarnición de tu preferencia. Bañamos el pollito con la salsa que hemos preparado y buen provecho mi gente linda, que lo disfruten con toda la familia. Te aseguro este pollito no te va a defraudar. Y eso quién te lo garantiza, yo mismo. Te va a quedar espectacular y recuerda que este aderezo puedes prepararlo también para el pavito. Eso sí, tienes que dejarlo en salmuera o si no, usas este aderezo y lo dejas toda la noche para que pueda chapar todo ese saborcito de todo este aderezo que le hemos puesto a este pollito al horno. Miren ese pollito. Miren, miren, no les miento. Suavecito, bien cocido, suavecito. Qué rico, miren. Esta entrepiernita, miren. Ahí, ahí, ahí. Jugosito, miren. Es, qué rico. Suavecito, doradito por fuera, como tiene que ser. Ay, qué rico, miren. Y lo más bonito, que vamos a poder bañarlo con este gravy que hemos preparado. Ahí, ahí, ahí. Y para adentro, papá. Y para adentro. Mmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!